Lucas 17, dijo a sus discípulos, Es imposible que no vengan escándalos, pero, hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizará a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti, diciendo, Me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, Aumentanos la fe el Señor dijo, Si tuvierais fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este psicómoro, Arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando regresa del campo, le dice, Pasa al momento y ponte a la mesa? No le dirá más bien, Prepárame algo para cenar, y siñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaría y Galilea. Y, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, Id y presentaos a los sacerdotes y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿No quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios si no esté extranjero? Y le dijo, Levántate y vete, tu fe te ha salvado habiéndole preguntado los fariseos cuando llegaría el reino de Dios, le respondió, El reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, Vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, dijo a sus discípulos, Días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, Vedlo aquí, vedlo allá no vayáis, ni corráis detrás. Porque, como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero, antes, le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo parecer a todos. Lo mismo, como sucedió en los días del Out. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió lo de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo parecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer del Out. Quien intente guardar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo os lo digo. Aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron, ¿dónde, señor? Él le respondió, ¿dónde esté el cuerpo? Allí también se reunirán los buitres.